Hicimos una actividad desde el programa de discapacidad, lo que buscamos es mostrar que las personas con discapacidad aportan a la sociedad, no solo tienen que recibir sino que también pueden hacer una labor social. Hoy estamos haciendo el arreglo del parque de la escuela del rodeo, apoyando la actividad, pintando las llantas, lo que estaba averiado acá, y además una sensibilización con los niños de la escuela para que sean más cercanos a esta población. ¿Cómo reciben ellos esta actividad? ¿Están animados? ¿Cómo lo reciben? Bueno, sí, ellos tenían la expectativa de venir, de trabajar, todos traían la disposición, los niños también los han recibido muy bien, se han integrado, que es la idea, y que ellos como que sepan que son personas igual a ellos. ¿Los padres de familia, cómo toman estas iniciativas? También les ha gustado bastante, la verdad es ver cómo sus hijos también pueden aportar, cómo socialmente se pueden empezar a integrar, y pues todos estaban bastante animados en la actividad. Tengo un mensaje a la comunidad en general, pues para que podamos tratar a estas personas con capacidades especiales como iguales, porque el hecho de que tengan de pronto, les falte algo de alguna forma, no implica que sean una carga para los demás. Sí, bueno, a todas las personas con discapacidad es una población que es numerosa, que está en nuestro diario vivir, es una situación a la que cualquier persona puede llegar en cualquier momento, nadie está exento, pero es saber y comprender que tienen los mismos derechos, las mismas capacidades que los demás, diferentes quizás, pero que pueden igual contribuir siempre a la comunidad. ¿Hace cuánto llevas trabajando con esta comunidad? Bueno, yo llevo trabajando con la población con discapacidad a cerca de 12 años, pero en el municipio del Rosal, 3 años. Bueno, ¿y en qué otros municipios o en qué otros estamentos se pueden estar manejando esta clase de incentivos para esta clase de población? Bueno, a nivel nacional pues se está haciendo como todo el movimiento ya para ser más sensible a la población en general de estas personas, y la parte de inclusión a nivel nacional se está trabajando todo esto. Muchas gracias. A ti.